Yo soy Mónica Nepote, soy escritora y editora y estamos aquí en la increíble librería de Selva Hernández. Luchadoras me invitó a hablar de poetas y a hablar de una poeta en particular que trabaja el texto, pero también trabaja el tejido, los objetos, el cuerpo y la voz. Cecilia Vicuña es una artista, poeta, una exploradora, su arte es como de una clasificación complicada, es un arte como bien interesante porque investiga muchas cosas muy sutiles. Ella empezó a trabajar en los años 60 con algo que ella llamó como piezas precarias y pues es un trabajo que lo atraviesan muchos factores o muchas cualidades, digamos, o aborda muchas posibilidades que es desde la escritura con objetos, la escritura con la voz en vivo, la escritura también como texto, como algo que está permaneciendo fijo, pero también es la escritura que está tejida a través de los hilos y los nudos. Cecilia Vicuña es la voz que baja, que apenas murmura y la voz que se expande también. Que ella retoma en la cuestión de la oralidad y la reposiciona en el sentido de descomponer la voz, ¿qué quiere decir la voz? ¿qué es escribir con la voz? ¿qué significa usar la voz más allá del canto? ¿satarle este otro uso a la voz? Creo que es muy importante que haya más mujeres creadoras, porque justo creo que hay un discurso que está en construcción y que está en construcción porque se está recuperando. Creo que durante muchos años, décadas enteras, la escritura de muchas mujeres intentó emular una escritura de hombres, ¿no? Como que se buscaba que esta escritura no se note que fue hecha por una mujer. Y creo que ahorita justamente lo que estamos trabajando y en lo que estamos como revalorizando es todos esos discursos que quedaron sofocados, como que vuelven a surgir y volvemos a hacernos millones de preguntas.